Recientemente se inauguró en Manzanillo el campamento de verano para jóvenes de toda la provincia de Granma. El inicio de las actividades fue un recorrido por el Parque Museo Nacional La de Majagua y una intervención comunitaria donde participaron trabajadores del INDER y la Casa de Cultura. Además, los estudiantes de medicina recorrieron las casas de la comunidad para pesquisar a la población y dar charlas de prevención de enfermedades. Los 100 jóvenes fueron recibidos en la villa del campamento de Pionero con un proyecto cultural lleno de colores y entusiasmo. Se acreditaron para formar parte del evento que contiene un plan de actividades como visitas a sitios históricos y de recreación. El campamento Verano con Todos celebra los 60 años de la organización juvenil UJC. La Unión de Jóvenes de la provincia promueve la interacción y el compartir ideas que permitan el avance de la cultura y la sociedad cubana. Pedro Zamori, Claudio Raché Hernández Reina, INDIREC. Gracias. 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 Gracias.